Venta mis amigos, vamos a complacer Ánimo, ahí viene el toro Que baño Que tal es el frío Que salga el toro Ahí viene el dron Que salga el toro Lo que yo quiero es odiar Con una vaca, con una chiva Lo que yo quiero es odiar A los ángeles del cielo te pareces En lo linda y en lo hermosa Chaparrita yo te quiero Pa' mi esposa Hoy que vengo rendido de amor Orgullosa porque eres bonita Porque traes tu carita pintada Y yo no puedo comprar una casa Con mirar nada más la facia Tú te enojas porque me emborracho Porque paso mi vida tomando Tú también te pasías con los hombres No dirás que yo me ando quejando Yo quisiera ser hombre de bienes Y tener un montón de dinero Pa' agarrar a ese bando que tienes Y mandarlo descalzo al aire Y mandarlo descalzo al aire Tal vez sus hojas tenían razón Pero el camino porque Que salga el toro Lo que yo quiero es odiar Con una vaca, con una chiva Lo que yo quiero es odiar Hay que bailar mis amigos Es imposible vivir contigo A lo que veo no me tienes voluntad Ahora es tiempo de separarnos Porque cariño para mí no tiene ya Que bonito es el gelite Bien hay a quien lo formó Que por sus orillas tienen De quien acordarme yo Que bonito sí, Jaloa Que bonito Michoacán Uno tiene su Morelia El otro su Cuculiacán El otro su Cuculiacán Quiero ponerle su Jardín a Pancha Mamá Que va a ser de flores coloradas Mamá Aunque se enojen Solteras y casadas Mamá Solo los ojos de Pancha Mamá Finaloense cien por ciento Soy del pueblo de la Noria Y he venido de la Noria Y he venido de la Noria A cantarle mi canción El recuerdo de aquel tiempo Lo conservo en mi memoria Porque en uno de sus barrios He dejado en quien pensar Las muchachas de la Noria Tienen fama de bonita Y si dudan de lo que hablo Pues que vengan para acá Y visiten su parroquia Cuando están todas en misa Y verán que se confunden Con las santas del altar ¡Mira todo! Estas son las que bailaba El pelón en el 90 ¡Ja, ja, 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 ja! Y todavía se baila por acá bonito Mira como ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado No más por tu amor Que por quererte olvidar ¡Ay, ay, ay, ay! Me tiré a la borrachera Y a la perdición Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Mira, Luisa, decide Desde luego Piensa bien Y después No te amarguen Que mañana será Ya muy tarde No te quieras Después arrepentir Ayer tarde te vi platicando Con un tipo vestido Con un tipo vestido A la moda Arreglada Ya tiene la moda Yo no tengo Ni tiempo que perder A la gente A la gente de mi compa A la gente de mi compa A mi compa A mi compa Un saludo A nuestro presidente A la gente de mi compa Yo sé que otro de tuya Te trata Con confianza Que a mí no me has dado Si tú piensas Seguir por tu lado Dime luego Para irme yo de aquí Que salga el toro Lo que yo quiero es toriar Con una vaca Con una chiva Lo que yo quiero es toriar Y luego viene la yaquesita Con el toro Con una crouch Con un tipo Seguir por tu lado Seguir por tu lado Yo tengo una yequesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yequesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yequesita, ay, mi yequesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita ¡Ay, ay, muchachita! ¡Sévenme, cachorrita! Ahí te va, mi yequesita Y todos los yaquis dicen cuando les como la cumbia Quisiera bailarla a todos si no les gusta mi cumbia Y todos los yaquis dicen cuando les como la cumbia Quisiera bailarla a todos si no les gusta mi cumbia Ay, mi yequesita, ay, mi yequesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita ¡Oh, oh, 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 oh! Ya voy a hacer la casita, la cocina Estoy haciendo Me imagino a mi trenzuda En un metate moliendo Le compraré sus vaquitas, sus gallinas y marranos Y un gallito cantador que la levante temprano Voy llegando a Sinaloa Voy llegando a Sinaloa Esa es mi tierra natal Voy a ver a mi trenzuda Y me la quiero robar Otra vez me la robo Qué bonito Sinaloa con su linda capital Donde tengo a mi trenzuda Con quien me voy a casar Así cual frío, hombre, que es un bar Bonito rayo del sol Los que alumbran las praderas Pero más bonito fuera Pero más bonito fuera Si a mi lado ya viviera Voy llegando a Sinaloa Voy llegando a Sinaloa Esa es mi tierra natal Voy llegando a Sinaloa Voy a ver a mi trenzuda Voy a ver a mi trenzuda Y me la quiero robar Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des la despedida Muy pronto volveré primeramente Dios Deseame buena suerte, pedacito de mi vida Ahí viene la chiquilla encantadora Suave, suavecito Doble pasito, doble pasito Y le quitamos el frío de mis amigos Así se bailaba en los noventas En los dos mil veinte también Y ahí viene el veintiuno Chiquilla encantadora Me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando estás a mi lado Chiquilla encantadora Me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando estás a mi lado Me tiembla todo el cuerpo Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me lleno de emoción Me tiembla todo el cuerpo Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me lleno de emoción Chiquilla encantadora Me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando estás a mi lado Chiquilla encantadora Chiquilla encantadora Me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando estás a mi lado Me tiembla todo el cuerpo Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me lleno de emoción Me tiembla todo el cuerpo Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me lleno de emoción 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 Me lleno de emoción